Ahora sí podrás decir que por no tenerte a ti Eche mi vida a perder Te dirás a tus amigos que solo soy un mendigo Que en tu vida apareció Que intentes olvidarme, siempre vas a recordarme Porque fuiste mía una vez Y aunque intentes tú negarlo No podrás hacerlo nunca Porque sabes que así fue Recordarás aquel momento en que dijiste que me amabas Recordarás aquellos besos que te daba Y no podrás más soportar tu soledad Y ojalá que te arrepientas por haberme abandonado Quiero que sepas que aunque me quedé llorando Quiero que seas en tu vida muy feliz Pero aunque intentes olvidarme No podrás recordarme porque fuiste mía una vez Y aunque intentes tú negarlo No podrás hacerlo nunca Porque sabes que así fue Recordarás aquel momento en que dijiste que me amabas Recordarás aquellos besos que te daba Y no podrás más soportar tu soledad Y ojalá que te arrepientas por haberme abandonado Quiero que sepas que aunque me quedé llorando Quiero que seas en tu vida muy feliz Recordarás aquel momento en que dijiste que me quedé llorando